¡Meng! 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 Mierda, parece que hay un motín en la cárcel. Hay un plete de apague y vámonos. ¡Ay, mamacita! Están tirando tiro y todo. ¡Ay, ay! ¡Grabajo! ¡Mira cómo están tirando tiro de abuso al penal! ¡Los presos! ¡Mira! ¡Los presos! ¡Mira cuánta gana! ¡No me muevas! ¡Ya queda! ¡No me lo enseñes! ¡Se van a acabar los abusos! ¡Se van a acabar! Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias sin fuego a fuego NET. En la tarde de este sábado, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal, se registró un motín en el que presuntamente resultaron heridos varios privados de libertad. Desesperados, los familiares de algunos de los internos de dicho centro de corrección se apostaron en las afueras del lugar, exigiendo una rápida respuesta por parte de las autoridades y seguridad para sus parientes. en realidad que yo hoy pasó que lo que yo estaba pasando aquí en este centro penitenciario, el trato que nos están dando en realidad no es adecuado, en realidad, porque ese director que llegó a este centro parece que tuvo un problema con un interno que lo hirió en la calle, él ha venido con ese oro en este centro y el subdirector que lo han sacado de varios centros porque era un maltrato de los internos. Entonces, hoy, ellos agarraron porque no querían comer y entraron echando cartuchazos, sacaron a uno malo que dieron cartuchazos, que ellos lo tienen ahí arriba, que es el que dice que está muerto, que no lo dejan ver, nosotros sabemos. Y hay otro herido por la barriga también que dieron cartuchazos, porque ellos estaban disparando para los pabellones, sin quemar prisiones y sin tirar piedras. Ellos como que tienen un hambre de dar tiro, ese director, nosotros queremos que nos ayuden y cambien ese personal. Y nosotros hacemos un llamado al director de prisiones y al presidente que nos diga, nos dé una respuesta, cuál es el plan que tienen con nosotros los internos después que Dios nos dio la oportunidad. Que es que nos salgamos vivos de la calle, cuál es el plan de quitarnos la vida, o de que la familia de nosotros sufra, o de malograda golpe, que por todo golpe, y ahí pila de gente avalida, y tenemos unos cuantos de arriba, como 50, que le están dando pilas de golpe para que uno en conseguir visitar ellos con la tierra en la parte del motín, que se están aprovechando de todo eso. A los heridos ya le dieron asistencia. Sí, ellos han dado el golpe como a 50 presas y hay cuatro heridos, y ahí lo que está es de muerte. Y eso más, es una... Yo creo que los sacaron ya en dos bolas ya que salieron, porque yo no estoy ahí, porque él no quiere admitir su rol de director. Esos directores no pueden entrar así a la ligera, tirando cartuchajes, un director cae para controlar, no para el brutal, y para el caer de ríos, porque el sistema está actuando demasiado mal. ¿En qué condiciones están ustedes ahora? ¿Están aislados en el área normal? Explícame. Sí, nosotros estamos en el área común, pero estamos cerrados por los accesos, ¿sabes? Estamos cerrados por los accesos, pero como quieren no hay un maltrato total, porque ellos están esperando que nosotros hagamos cualquier cosa, para entrar buscando, para subirnos para arriba, para seguirnos maltratando. Si ellos se dan cuenta que yo llamé de aquí, o más o menos de mi identidad, ellos van a venir a buscarme, y van a venir a abusar, a abusar de mí también, y vamos votando con nosotros que no participaron en eso, que nadie hizo nada, solo ellos ganaron el proyecto, y ellos son que tienen las armas, son la autoridad, y no se la ha faltado a ellos respecto con una cosa que tienen, una de eso, vienen todos los días y a darle lo de uno, aquí, a revoltear, a ensuciarle la ropa a uno, a darle verte, hay piedra de terna, cuya día voy arriba por el subdirector, que es el abuso que tiene con el director, Y ellos se están provocando que ellos no hagan y que uno se arrepienta, eso es lo que ellos están haciendo, para que después no vayan a decir que el secuestro que ellos están llevando, ustedes, ustedes exigen que se les den mejores condiciones, mejor trato. Claro, claro, pero no, el trato, que también el subdirector y el director, que el subdirector de la Altega, que ellos no son, ya ven para atrás. Muy bien, bien señores, ahí escucharon ustedes las declaraciones, las condiciones en las que están cumpliendo sus condenas, sus prisiones preventivas en la cárcel de Najayo. Aquí es una persona, un recluso que nos llama desde el interior de esta cárcel de Najayo, donde como ya hemos informado, pues desde el mediodía se produjo un rotín. Ahí, ahí grabó. Mira, mira, vamos a estar tirando tiros, vamos a al penal, a los presos, mira, a los presos, mira, a los presos, mira, a los presos, oye, 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 mateme, mateme. Mierda, parece que hay un motín en la cárcel. Hay un plente de apague y vámonos. Ay, mamacita, están tirando tiros y todo. hay un motín en la cárcel en el 20 de Najayo. Están engreñados los presos, están todos guardias tirando tiros por fuera. Y los presos están rompiendo camas, están rompiendo de todo, eso es lo que se oye de aquí. están mostinados los presos de la cárcel de Najayo en el 20. ¿Cuál es la información que le han dado las autoridades respecto a lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, ellos supuestamente, o sea, no han dado ninguna información realmente. los familiares están aquí esperando, en espera y sale ambulancia y solo eso. No sabemos más nada. Alegadamente ayer se metió, mira, un león. Bueno, vean, ven, 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 ven. Un familiar, como pueden ustedes observar, un familiar, un familiar de, un familiar de uno de los internos pues está tratando de, de, ¿cuál es la información? ¿Cuál es la información? ¡Mira, coño! ¿Quién tiene llave a mi hijo? Tienen que enseñármelo, coño. Los amas de ahí adentro y no me lo van a enseñar. Máteme entonces, todito. Tienen llave a mi hijo, coño. Tienen llave a mi hijo. ¿Cuál es la información que le han dado? ¿Qué? ¿Qué? O prepárense para que me maten. Prepárense para que me maten, coño. ¿Le han dicho que está herido? Un perro, coño, tiene allá adentro. Está herido. Y el sujetor, el cojo. ¿Quién sabe todo eso? ¿Quién? ¿Quién es? El sujeto del cojo y vino. ¿Por qué no se hicieron más a comer? Sí. Y le tiraron tiro. Mijo, no me muevas de aquí. Le tiraron tiro. Atacaron los jeques. No me muevas. No me muevas. Que se preparen, coño. Para que me maten. No sale nadie por aquí. ¿Cuál está pasando, hermano? ¿Cuál es la información? ¿No sabe? La información es hasta ahí. Están desde las 11 de la mañana. ¿Qué están heridos? Heridos. Desde las 11 se meten de ambulancia y salen a las 4 de la tarde. Dos ambulancias. Heridos. Entonces, si están heridos, ¿verdad? Si están heridos, ¿por qué no sale uno de allá adentro? Uno de allá adentro. Dice, ¿Cuáles son los familiares que están heridos? Ah, fulano, fulano. Pero no sale nadie. No sale nadie. No sale nadie. Hay un tal Mojica, un tal Mojica que está abusando. Abusando con los colombianternos. Y Mojica. Ajá. En su directoria hay Mojica. Y uno que le dicen el cojo. Están abusando. De los presos. De los presos ahí adentro. Abusando. Él no está bien eso. Si no quieren ayudándome de golpe. El hijo de la comadre de mí, abusando. Él no está bien eso. Y los buenos van a buscar la celda de allá. Venga. Va a subirlo para allá arriba. Va a darle golpe. Sin saber nada. Ya me sumó. Si a mí, Cándida Alcántara, si mi hijo parece muerto, ¿qué le dice? El subdirector lo fue a buscar a mi hijo. A su celda. Me llamaron de allá adentro, los presos. Y me dieron que corra, que suba, que a mi hijo lo fueron a buscar a su celda. Y se lo llevaron dándole golpe. Allá adentro hay muertos, hay heridos. Y desde las 11 de la mañana no sabemos de nuestros familiares. Mi hijo le han dado muchísimos golpes. Los otros días me mandaron a buscar que me lo tiraron de una escalera, un azulito. Y cuando vine no me quisieron recibir, no me dijeron nada. Al otro día mi hijo me llamó por videollamado y mi hijo está agarastado. Me lo tiraron hasta de los escalones, un azulito que se ha cogido con él. Oye, hasta ahora, los otros días estaba vomitando la sangre y lo llevaron para Alpina. Y una persona lo grabó de lejos y él le dio el número y me llamó y él me decía mami ven y él tenía que decirle a la policía para que tú ya maté a tu familia. Así va vomitando la sangre. Me lo maltrataron. ¿Qué información ustedes tienen hoy? Ahora me dijeron que mi hijo lo tiene en su director en un cuartico con cuatro más dándole golpes. Dándole golpes. Dándole con un palo. Y hay un Ortega, en su director Ortega y un talcojo. Esa es la información. Dame tu nombre, por favor. Elisa Acevedo. Ok, dime. Bueno, yo lo que digo es que a mi hermano lo sacaron de aquí y no sabemos dónde está. Yo lo que quiero es que me enseñen a mi hermano que vivo, esté muerto, que me le enseñen porque yo lo quiero ver. Y aquí yo no me muevo hasta que yo no vea a mi hermano. ¿Cómo te han dado la cara? Yo lo que quiero es que me digan es cómo está mi hermano. Si está bien o está mal, que me digan qué es lo que es mi hermano. No nos dan diciendo nada. Nada más se quedan ahí callados haciendo una película. Ya sacaron los muertos en la ambulancia. A eso no lo dicen. Ellos están callados ahí. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos son? Yo no sé. Según dicen que son tres. Yo lo que quiero es que me digan de mi hermano, ¿dónde está? Que me den respuesta de mi hermano. De aquí yo no me muevo. De aquí yo no me muevo. Señores, ahí escucharon ustedes la posición de los familiares de los internos en esta cárcel de Najayo donde, como dijimos al principio, desde el mediodía pues inició este motín. Los familiares han dicho que inicialmente fue una huelga de hambre y que ha originado este conflicto. Vamos a escuchar nueva vez el video que nos envían desde el interior de este penal donde se observan a los agentes BPT pues disparar al aire así como también trasladar a algunos internos que alegadamente parece ser que están heridos. Veamos. Peligones, otro interno en que le entraron los policías que casi le desprendieron un brazo a golpes y se lo están comiendo ahí. Ellos no quieren abrir la puerta, no quieren sacar los que están ahí heridos y estamos aquí los familiares porque necesitamos saber que nuestros familiares estén bien. Entonces, debemos cruzar aquí al lado si tenemos que tirarle piedras, hacer lo que sea para que ellos nos den información entonces lo vamos a hacer. Tú dices que fue una huelga de hambre ¿qué hicieron? Ellos aparentemente hicieron una huelga de hambre porque lo están tratando malísimo. Ahí lo están tratando, se lo están comiendo, lo están tratando mal y ellos ya están pagando, están presos pero están pagando. Si ya están presos, están pagando lo que están haciendo. No tienen tampoco que maltratarlo porque son seres humanos. ¿Y ustedes debieron llegar a unidades de asistencia médica ya? El 911 entró hace rato y no ha salido. Me imagino que le está dando asistencia a los que ya están ahí heridos pero no sabemos quiénes están vivos. Hay personas que ya lo están anunciando están muertos. Ellos están llamando desesperados y ellos no hacen nada. ¿Ustedes escucharon los disparos? ¿Cómo fue todo? ¿Cuéntame? hay videos también de los disparos de ellos tirando todo. Un lío. ¿Cómo es tu nombre? Vanessa. ¿A un hijo? ¿A un hijo interno? ¿Desde hace qué tiempo? Desde cinco meses. ¿Está preocupada? ¿No sabe qué? No, claro. Claro que sí. ¿No ha tenido información? ¿Qué le dicen? No está ni nada sabía. ¿Está bien? ¿No resultó herido? No. ¿No? ¿Y por qué está tan preocupada? No, ven acá. ¿Qué le dicen? ¿Usted ha podido comunicarse con él? Sí, él está bien. ¿Está bien? ¿Usted escucha los disparos? ¿Cuándo se me poteó? Él me llamó desesperado. Mami, venga, yo pegué a la prensa porque nos están tirando a nosotros. Y nosotros vinimos para acá de una vez. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Les saluda Yarilis Calcaño con un boletín informativo. Estamos desde el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, donde se ha reportado un motín hace unas horas y los familiares de algunos internos se encuentran preocupados porque aún no tienen información. Vamos a acercarnos para conversar con algunos de ellos y saber de primera mano cuál es la situación. Joven, por favor, cuéntenos qué es lo que ha pasado. A mí me llamaron desesperado y me dijeron que había un motín ahí adentro, que estaban matando a los presos. Así fue que me dijeron, están matando a los presos, llamen a la prensa. Entonces, por eso yo me dio la obligación de hacer alguna llamada. Esto hasta ahora solamente no he tenido noticias de nada. Sé que hay muchos muertos, sé que hay muchos heridos. Después de ahí no quieren sacarlo porque estamos de aquí. No sé qué es lo que está pasando, pero lo van a dejar morir ahí adentro. ¿Han visto unidades del 911 llegar para brindar? Sí, hay uno ahí adentro y no salen, con ninguno salen. Hay uno ahí adentro y no sale nadie, no sale, no sale a decir nada, nada, nada. ¿Usted ha tenido comunicación con su familia? Todavía, nada. ¿Y usted, mi don, cómo es su nombre? Donde, Jesús Monta. Mirando las cámaras, cuéntenos, ¿usted tiene un familiar aquí? Sí, un hijo. ¿Y qué ha sabido? Nada. Lo que queremos es que una ambulancia que tenga pueda que abra la puerta ahí para ver lo que ellos llevan ahí. No, porque si ya que no lo dejan pasar uno para adentro, porque le dejen la ambulancia que está adentro, que abre la puerta para no ver lo que está pasando. ¿No han tenido información? No. ¿Y escucharon los disparos de cuando se generó el motivo? No, no les voy a decir, porque yo llego de mi casa ahora mismo y no sé lo que pasó. Me llamaron, como yo tengo un hijo, además soy vecino de ellos que tienen toriente también. Entonces, yo vine a ver con la conexión que está mi hijo. No han sabido nada de eso, pero sí, vuelvo y les repito que la ambulancia que ha traído, bueno, que abre la puerta para no ver lo que no lleva lo que ya llevan. Ahí escuchamos el sonido de una ambulancia del sistema de emergencias Nuevo 1-1 que acaba de hacer su entrada en estos momentos en este centro de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, donde reiteramos se ha registrado un motín. Las informaciones que... Es que este motín se habría generado por una huelga de hambre de los internos por las condiciones en que se encuentran ahí dentro. Mi señora, buenas, ¿cómo está? ¿Su nombre? Mi madre. ¿Usted tiene familia ahí dentro? Un nieto. Llamo a las cámaras, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, a mí me llamaron que se armó un motín y yo salí huyendo para acá porque tengo un nieto ahí. ¿Hace cuánto tiempo? ¿De qué edad? Tiene 25 años. ¿Y ha sabido o tiene información de él? No, está bien, gracias a Dios. ¿Por comunicar? Sí, sí, gracias a Dios. Esta es la información, por supuesto, estaremos ampliando los detalles más adelante. Todavía la Procuraduría General de la República no ha ofrecido información confirmando esto sobre lo ocurrido aquí, sobre lo que ha ocurrido en este recinto carcelario. Y, por supuesto, en nuestra próxima emisión de noticias estaremos con todos los detalles ampliados. Usted mantenga la sintonía con nuestra progresión. Saludos, Yariles Calcaño, nuevamente con un boletín informativo. Seguimos desde las afueras de este centro de corrección y rehabilitación Najayo Hombres, dando seguimiento al motín que se registró hace unas horas y que, por supuesto, mantiene en pilo a decenas de familiares de algunos internos en este penal, quienes aún no tienen informaciones sobre el estado de salud de sus parientes. Dentro se encuentran varias unidades del sistema de emergencias 911. Suponemos ofreciendo atención a los heridos, sin embargo, todavía el modelo de gestión penitenciaria no ha confirmado la cantidad de heridos que pudiera haber producto de este motín. Desde las ventanas, algunos internos han hecho señales de que habría unos cinco muertos. Sin embargo, esta información, reiteramos, no ha sido confirmada. Si ven en sus imágenes con la ayuda de nuestro camarógrafo, esta es la seña que hacen algunos de los internos desde la ventana de sus celdas en este penal. Afuera aguardan decenas de familiares esperando información, sin embargo, todavía no se tienen detalles de lo que ocurre ahí dentro. Las versiones preliminares indican que este motín se habría generado, según algunos familiares de los internos, por una huelga de hambre que estos habrían realizado. Sin embargo, esto tampoco todavía ha sido confirmado por las autoridades de la Procuraduría. Más adelante estaremos llevando otras informaciones desde aquí. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de este motín generado en la tarde de este sábado? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Activa la campanita, comenta, comparte, dale like. ¡Gracias! ¡Gracias!